Bienvenidos a una nueva batalla, a mando o a bordo del destructor T-22 de la armada alemana. Vamos a intentar repartir estopa con nuestros torpedos, ya que la artillería de este crucero deja bastante que desear. La dejaremos como último recurso en caso de que no tengamos otro remedio, intentaremos pasar desapercibidos, apoyándonos para ello con la velocidad y maniobrabilidad de este barco. El alcance de nuestros torpedos, si no recuerdo mal, ahí están, son 7,5 kilómetros. La visibilidad o detectabilidad de este barco es de 7 kilómetros, con lo cual andamos un poquito injustos. Pero bueno, podemos intentar lanzar torpedos furtivamente y marcharnos antes de ser pintados o detectados por el buque enemigo. Ahí vemos como se oyen los motores diésel. Ahí vemos una escuadrilla enemiga y dos portaviones por bando. Eso no es bueno para nosotros, ya que nos pueden detectar fácilmente las escuadrillas aéreas enemigas. Y arruinar lo bueno que tiene este barco, que es bastante indetectable. Vamos a meter, vamos a alejarnos un poco. Tenemos una escuadrilla de bombarderos. A la que... Nuestras... Tres escuadrillas aliadas van a hacer... Van a hacer un encuentro. Vamos a marcar este objetivo, a ver si... Hay suerte. Se nos ha ocultado, se nos ha alejado. Y nos acaban de detectar, obviamente. Y nos van a disparar una salva, que nos da de lleno. Vamos a ponerlo máxima dispersión. Epa. Vamos a ver si le damos, por un casual. Y vamos a alejarnos un poco. Porque estamos en línea de tiro, de un crucero y un acorazado. Y eso, la verdad es que no mola, porque nos puede hundir en un cañonazo. Y vamos a poner pies en polvorosa. Bueno, al menos le hemos dado... Le hemos enviado un supositorio. Vale, ya no estamos siendo detectados. Perfecto. Se nos ha ocultado el barco. Aunque vuelve a aparecer. Perfecto. Un compañero lo ha mandado al fondo del mar. Con este tipo de barcos, es bueno intentar jugar un poco con cabeza. Ya que la vida y la protección que tiene este barco es... Es una broma de... Bueno, al final, para conseguir velocidad no puedes poner grandes planchas de acero. Ya que acortaría o reduciría notablemente la velocidad del barco. Vamos a intentar sorprender al Fénix. Con cuidado. Sí, pasamos, liberamos. Y un crucero ruso. Vamos a colocarnos detrás de esta isla. A que nos dé cobertura. No vamos a lanzar torpedos, ya que no llegarían ni de coña. Vamos a intentar acercarnos un poquito. Vamos a ver cuál es su rumbo. Nada, se está alejando. Se está intentando alejarse. Pues vamos a intentar coger otro objetivo. Sí, nada, se está alejando. Nada, olvidémonos. Vamos a ver este otro objetivo. Ese otro está detrás de las rocas. Ese también se está marchando. Vamos a poner poca dispersión de los torpedos. Vamos a poner poca dispersión de los torpedos. Ya que este destructor que nos podría detectar está detrás de la isla. Vamos a aprovecharnos de ello. Bueno, pues nos lo acaban de hundir. Perfecto. Y mira, sin comernos ni beberlo. No era mi intención. He capturado una área. La verdad es que no era mi intención capturarla. Pero bueno, oye, nunca viene mal. Parece que está intentando virar. Vale, y el nuestro compi ya ha lanzado un torpedito. ¡Uepa! Siempre que disparo, no sé por qué, le doy a los cañones. Vámonos de aquí, cagando leches. Que estamos detectados. Vamos a cambiar el rumbo. Perfecto. Vamos a hacer ahí... Vamos a lanzar una pantalla de humo para intentar ocultarnos. Y vamos a navegar en zigzag para intentar sortear a nuestros enemigos. Aunque tenemos aquí... Una escuadrilla de torpederos. Vale, ya hemos cargado los torpedos otra vez. Vamos a intentar enviarle un regalito. Vamos a intentar dispersar un poco más los torpedos para coger un abanico más grande. Vale, parece que no. Se está alejando. Pues vamos a intentar pasar detrás de esta isla. A ver cómo está. Vamos a ir paralelo a él. Vale, ahí al fondo... Está un portaaviones enemigo. Igual sería bueno intentar destruirlo. Vamos a mantener un poco la distancia de seguridad. 7,8 kilómetros... 7,9... Está abajo de vida. Está bastante tocadete. A ver si tenemos suerte y le podemos hundir. Va muy rápido. Vale, 7,7... Nos vamos acercando poquito a poquito. Vamos a aprovechar y pegado a la línea de costa. Qué manía tiene el juego de cambiar el rumbo... Que lo hace por nuestro bien, sí. Sin duda, pero... Nos ha detectado. Vamos a poner pies en polvorosa. A ver si nos alejamos lo suficiente. Yo diría que no, porque tenemos ahí otro... Está centrado tanto en el... Crucero... En el Phoenix... Que me he olvidado directamente del crucero... Crucero... Y nos hemos metido en un pequeño problema. Menos mal que el Phoenix está a lo suyo. Vamos a ver... Nuestros torpedetes... Pues no, no lo vamos a... Tiene unos muy buenos vigías. Y parece que los ha esquivado. Como si nada. Vamos a intentar... Sorprender a... Al crucero ruso. Somos el único barco aliado que está por la zona. Eso no es bueno. Nos está buscando... Vamos a girar por aquí. Y... El crucero... Américano. Hay que andar... Con mil ojos... Porque el ruso también... Seguramente nos esté buscando. Y ya solo nos quedan los dos portaaviones... Que están ahí ocultos... Al final del mapa. Y un acorazado. Vamos a guardar la isla. Y vamos a ver si conseguimos... Encontrar al... Ahí está el Phoenix. Uh... Nos ha detectado... Mal rollete. Vámonos de aquí. Vamos a reparar. Y a tirar humo. Y nos han petado... Bueno, al menos le hemos dado... Un torpedillo. Nos han destrozado el timón. Estamos dando... Veltas como si no hubiera un mañana. Está casi a un medio el timón. Y eso hará que seguramente... Nos comamos la isla. A menos que recuperemos pronto el control... Que parece que sí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Vamos a dar media vuelta. Aquí. Vamos a meter turbo. Hemos enviado un recuerdo. Vamos a reparar el... Apagar el incendio, perdón. Vale, hemos... Hundido... Al buque americano. Y vamos a poner... Si tenemos suerte... Pies en polvorosa. Haciendo zig-zag. Perfecto. Otra vez no. Estamos ya... Jodidos no. Muertos. Bueno, al menos... Estamos solo funcionando a un tercio... A un cuarto, perdón, de velocidad. Menos mal. Que nos ha dejado tranquilos. Vamos a reparar. Y nos vamos. No, sin antes intentar lanzarle... Algún torpedo. Vamos a ver que rumbo lleva. Hemos sido detectados. Seguramente por el portaaviones. Exactamente. A ver si... Hundimos el barco con los... Torpedos que hemos lanzado. Hay que tener cuidado también con estos... Dos buques que tenemos por aquí. No vamos a acercarnos mucho al portaaviones. Tienes... Y parece que no. Nuestros torpedos no van a hacer blanco. Más que en aquella isla de allí. Tienes... Vamos a hacerlos juntitos. Ya que se encara hacia nosotros. Vamos a enviarle un recuerdo. Vale. Lo hemos mandado al fondo del mar. Uff. Nos hemos librado por los pelos. Vamos a intentar movernos en zigzag. Nos ha pegado un baño increíble. Nos ha lavado un poquito el barco. Vamos. Vamos a ver... Si podemos hacer algo más. Cosa que dudo. Como mucho intentar encontrar el otro portaaviones. Aunque dudo mucho... Por el tiempo que queda. Que lo hagamos. Es una pena porque solo quedan dos minutos. Nos han capturado todas las bases. Nos han hundido ya el acorazador. Ahí vemos al... Al otro portaaviones. Más solo que la una. O eso, creo. En principio... En principio sí. Porque los dos cruceros estaban abajo. El destructor creo que estaba por la zona AEB. Y el acorazador está intentando destrozar nuestros portaaviones. Pues vamos a intentar... Hundirlo. Aunque no creo que nos dé tiempo. Vamos a ver cuál es su posición. Está estático. Queda un minuto y quince segundos. Ahora mismo... Vamos a ver... Vamos a intentar mantener la... La distancia ya prudencial para no alertar al portaaviones. Y en cuanto esté a siete con cinco kilómetros. Ya nos viene persiguiendo... El crucero francés. Vale. Ocho y medio. Nos queda solo un kilómetro para poder lanzarle. Vamos a intentar no alertarle. Vamos a cambiar un poco el rumbo. Siete con seis. Siete con cinco. Siete con cuatro. Y se acabó la partida. Qué pena por poco. Pero bueno. No siempre se gana. Hemos... Al menos hemos conseguido salvar nuestro barco. Así que... Hasta una nueva partida.